Cordial saludo para todos, bienvenidos al blog Javier Giron, por favor recuerden suscribirse. Hoy vamos a hablar sobre el digitalizador CR. En una sala de rayos X convencional, CR significa que usamos un cassette para poder procesar nuestra imagen digital en rayos X. Entonces, este es un equipo de digitalizador, donde introducimos el cassette que hemos irradiado, procesa la imagen, la pantalla que tiene dentro, una pantalla intensificadora y finalmente en el monitor nos va a salir una imagen digital de la radiografía que acabamos de tomar. Es de mucha utilidad en las unidades de cuidados intensivos, cuando nosotros vamos a hacer, digamos que la rutina de portátiles. Muchas gracias a todos, recuerden suscribirse, recuerden apoyar este canal y me gustaría saber de qué país nos están observando. Gracias.